La mejora de la calidad del servicio, la mejora de las instalaciones, ahora que hay varias posibilidades de financiamiento, quizá haya hoteles tan tradicionales. El Son del Marqueso es un ejemplo, es un hotel tradicional de más de 50 años. Pero te aseguro que han invertido, han pedido préstamos para mejorar sus baños, no son los mismos de hace 50 años. Han mejorado seguramente sus sistemas de contabilidad, que para un turista es lo que tiene que ver mucho. ¿A qué conlleva? ¿A qué conlleva? A que vengan más turistas, a que se hable bien del hotel, a que venga una agencia de viajes, un tour operador y digan, este hotel tiene buen servicio, es un hotel colonial, tiene buenas instalaciones, pues vamos a seguirlo vendiendo. Así necesitamos.